Si o si o si o si o no, si o no, comenzamos el programa ahora ya Hoy día estamos románticos, en una parte, después le damos turbo ¿Ladies and gentlemen? Welcome to the world of house music Be ready for the best house music from around the world Please volume up and be free Así es, vamos a ir con un tema de Alan Jackson En forma romántica para ti, espero que te guste Se llama Remember When Ojalá te guste, atención, Alan Jackson Remember When Venmo en Texas FM Dale Remember when I was young So were you Time stood still Love was all we knew You were the first So was I Made love and then you cried Remember when Remember when Remember when You vowed the vows And walked the wall And gave our hearts Made the start And it was hard To live and learn Life through curves There was joy There was hurt There was hurt Remember when Remember when Remember when Remember when Old ones died New born Life was changed Disassembled Rebranged We came together Fell apart Broke each other's hearts Remember when Remember when Remember when Remember when Remember when Remember when Austin We danced We danced We danced We剌 We danced We danced Give it up, remember when Remember when Ergs Así es, amigos amigos Ahora conecto que es Ergs Wild Los en Lode Los en Lode Los en Lode Is the Thin Aslices And You Don't Count For Much But I'm Not Letting Go I Believe There's Too Much To Believe In So Lift Your Eyes If You Feel You Can Reach For A Star And I'll Show You A Plan I Figured It Out But I Needed Was Someone To Show Me You know you can't fool me I've been loving you too long It started so easy You want to carry on Carry on Lost in love and I don't know much I wasn't thinking about I fell out of touch But I'm back on my feet I'm eager to be what you want It's a night, night and romantic day So lift your eyes if you feel you can Reach for a star and I'll show you a man I figured it out But I needed a song I'm sure you're not Pero me decís en breve You know you can't fool me I've been loving you too long It started so easy You want to carry on Carry on Lost in love and I don't know much Cause I'm thinking about And fell out of touch But I'm back on my feet And eager to be what you want You know you can't fool me You know you can't fool me I've been loving you too long It started so easy It started so easy It started so easy You want to carry on You want to carry on You know you can't fool me I'm lost in love and I don't know much Was I thinking love, fell out of touch But I'm back on my feet, eager to be what you wanted Now I'm lost, lost in love Lost in love, lost in love Lost in love, lost in love Así es amigos míos, estamos en La Onda Romántica Saludos a Melita Delgado que ya se va a Colombia Pasaron las buenas vacaciones También por supuesto, y vamos con esto Amiga, amiga Melita Delgado Gabriela Rivero también de México por supuesto Y a Cuncunita, mi amor Sandra Pena Ahí está, para ustedes esta canción tan linda Ahora que te busco y tú no estás Recuerdo Que solo la tristeza quiere hablar Conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado El último girón de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy Recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso Si he sido beso, es que mis labios aprendieron A hacer beso para ti Si he sido lo que soy, fue en tu regato Si he sido vida, fue por darte a ti la vida Amiga, amiga Que dulce esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo y el universo era pequeño Comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste, fue en mi casa Que para ti fue tu palacio y tu guarida Que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy No hay noche más oscura que esta noche Y el frío se va depositando en los rincones del alma Y ahora que el silencio va borrando La suave vibración de tus palabras Ahora que no soy de apenas nada Recuerdo lo que fui cuando no estabas Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo Si he sido noche, fue tu noche Quien lo quiso Si he sido beso, es que mis labios aprendieron A hacer beso para ti Si he sido lo que soy, fue en tu regato Si he sido vida, fue por darte a ti la vida Amiga 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 Vamos con algo más apurado, por favor Algo más rápido, necesito Ok Si, vamos con Love Shack, B-52 Si, vamos con esto If you see a faded sign at the side of the road That says 15 miles to the Love Shack Love Shack, yeah, yeah I'm heading down the Atlanta Highway Looking for the love getaway Had it for the love getaway I got me a car, it's as big as a whale And we're heading on down to the Love Shack I got me a Chrysler, it's about twenty So hurry up and bring your jukebox money The Love Shack is a little place where We can get together Love Shack, baby Love Shack, baby Love Shack, baby Love Shack, baby Love Shack Love Shack, baby Salud, salud, gran amigo Felipe López ¿Cómo estás, Felipe López? Uh, gran amigo, ¿ah? ¡Suscríbete! Love Shack is a little old place where we can get together Love Shack, baby Love Shack, baby Love Shack, that's where it's at Love Shack, that's where it's at Looking and I kissing, dancing and I loving Wearing it but nothing calls it hard as a nothing The whole Shack shimmy Yeah, the whole Shack shimmy The whole Shack shimmy is when everybody's moving Around and around and around and around Everybody's moving, everybody's grooving, baby Both lighting up outside just to get down Everybody's moving, everybody's grooving, baby Fuckin' little Shack Fuckin' little Shack Poppin' my price blur, it's as big as a whale And it's about to set sail I got me a car, it's seat's about twenty So come on and bring your jukebox money Love Shack is a little old place where we can get together Love Shack, baby Welcome back, time for more great music Music to dance to radio Love Shack, baby, love Shack Love Shack, baby, love Shack Love Shack Así es, en la play 96 FM, amigos míos Exactamente el día lunes estamos En este preciso instante Maravilloso Locura total Vamos con esto Vamos a la playa nuevamente Devolvámonos a la playa ¿Qué parece? Vamos con esto, Beach Boy Okomob Excelente Y con esto nos vamos amigos míos Gracias, hasta mañana Que estén muy bien Chao, chao Chao, chao Pero antes un saludo a DJ Iván Obreque Montesinos Exactamente Uno de los buenos DJs que hay en Chile Exactamente DJ M Pro también de Ovalle DJ Gonzalo Sorrón Mira, mira, tiene inventor DJ Gonzalo Sorrón ¿Qué pachas? Rodrigo Osorio también, DJ Maravilloso Maravilloso Excelente Ahí estamos, ¿ah? Excelentemente, 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 excelentemente Bueno, mi nombre es Sergio Piña Bueno, mi nombre es Sergio Piña No lo debes olvidar Estamos siempre contigo Con la mejor disposición Hasta mañana Chao, chao Muit Rao de la Universidad de Barrío de Maravilloso carga% michael hemorragán Si tee Hombre digital Fondo ad G ball Gracias.